Hola mi gente telenovelera, ¿cómo están? Pues bueno, no todo en la vida de los cantantes es éxito, y sobre todo cuando incursionan en algo que a lo mejor no dominan a la perfección. Estoy hablando de los cantantes que de repente decidieron ser actores y hacer una telenovela, los que fracasaron en el intento. Paquita la del barrio, ella estuvo en velo de novia donde no funcionó su personaje, también hizo amor de barrio. La verdad es que Paquita debe dedicarse mejor a los palenques. Yuri, Yuri fue la protagonista en 1994 de la telenovela Volver a Empezar, de Emilio La Rosa. La verdad es que su actuación no fue muy brillante. Cheyenne, también acompañó a Yuri en Volver a Empezar. Después de esta historia no la hemos visto en las telenovelas, y la verdad lo aplaudimos, porque no fue la mejor actuación. Gloria Trevi, el fracaso de Gloria Trevi a través del mundo de las telenovelas es innegable. Libre para Marte, la verdad, no funcionó. Joan Sebastián, este cantautor fallecido, hizo telenovelas como Tú y Yo y Amor sin Maquillaje, tampoco con gran éxito. Muchos no saben, pero Cristian Castro en 1992 hizo la telenovela Las Secretas Intenciones. Debut y despedida, no la hemos vuelto a ver. Lupita D'Alessio, Lupita D'Alessio hizo varias telenovelas, Cartas Sin Destino, Ana del Aire, Paloma, Pacto de Amor, Aprendiendo a Amar, Tiempo de Amar, Lo Blanco y Lo Negro, y ellas inocentes o culpables en TV Azteca. La verdad es que nunca consiguió un clásico como en la música. Shakira, Shakira trabajó en las telenovelas. Sí, en 1994 hizo El Oasis junto a Pedro Rendón. Mejor como cantante. Eric Rubin, Alcanzar una estrella y lazos de amor, algunas de las historias, pero lo preferimos con su voz potente a través de la música. Paulina Rubio, Pasión y Poder, pobre niña rica y vela conmigo, están en su historia, pero no creemos que regrese al mundo de las telenovelas. ¿Ustedes se acuerdan de estos personajes? ¿Qué hicieron estos cantantes? Bueno, dejen un comentario, suscríbanse al canal, compartan este video. ¡Ey! No te desconectes, deja un comentario debajo del video, dale un like, o bien sígueme en Facebook como AlejandroZHU, AlejandroZHU. Mi Twitter es AlejandroZRadio, o suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta... Gracias. Gracias. Gracias.